Mira, no voy a hablar absolutamente del pasado, voy a hablar del presente, voy a hablar del futuro. Soy una gobernadora que no se refiere a los hechos del pasado, sino a seguir dando resultados hacia el frente, a que los chihuahuenses vivan, crezcan y puedan trabajar de forma pacífica y eso es lo que haré. Lo que se hizo en el pasado obviamente implica un alto costo de no haber hecho, pero no nos vamos a detener en ese episodio de la historia.